Estamos en el curso de ecuaciones diferenciales La idea de todo el curso es encontrar la solución de una ecuación diferencial en este caso, se fijan, ahí tengo una derivada pero también es una ecuación diferencial ya que recuerden que la derivada de Y va a ser así, derivada de Y respecto a X aquí no dice que dependa de X pero tú lo asumes porque hay X en el otro lado si no dice nada vamos a asumir que depende de X pues esa es la derivada y aquí es igual la derivada a todo eso que está ahí la puedo poner como Y' que es lo mismo a la derivada son formas de escribir la derivada entonces la idea del curso es encontrar la solución es decir, encontrar la Y que me cumpla con la ecuación diferencial en este caso pues nada más es una derivada ecuación diferencial es decir encontrar cual Y al derivarla me dé eso en este caso no porque nada más eso es la diferencial pues aquí que Y al derivarla me va a dar eso que está ahí arriba o sea al derivarla me daría esto esa es la solución que ando buscando entonces en todo el curso vamos a hacer eso encontrar la Y o la función que cumpla con la ecuación diferencial si yo quisiera demostrar que yo encuentro una Y si digo la Y por ejemplo si alguien me dice pues la solución es Y igual a 5 si yo quiero comprobar que realmente es cierto pues tendría que derivar esta Y respecto a X aquí es igual a derivada de 5 0 entonces no es cierto no cumple porque derivada de Y respecto a X es igual a 0 entonces no cumplió fíjense no cumplió con lo que está ahí en la diferencial o sea no es 5 esa es una manera yo de comprobar que realmente mi solución es correcta metiéndola en la ecuación diferencial me tendría que dar lo mismo que está en la ecuación diferencial si yo dijera Y es igual por ejemplo a 5 coseno de 3X así si quisiera comprobar que es cierto pues tendría que derivar esta y por qué la derivo porque es lo único que tengo aquí ya que es igual a derivada de coseno que es derivada de coseno es menos seno ¿verdad? sería menos seno y luego por derivada de lo de adentro ¿a qué es igual a la derivada de 3X? es menos 5 por 3 seno de 3X sería menos 15 seno de 3X entonces tampoco es cierto porque me tiene que dar esto a mi pues me tiene que dar eso para probar que es correcto entonces tampoco es si un coseno de 3X estoy inventando y nada más yo ¿no? estoy dando el ejemplo de tú que tendrías que hacer para comprobar que es correcto lo que estás diciendo pues entonces pues así inventando pues ahí me pueden hallar ¿no? toda una vida tratando de inventar cuál derivada me va a dar eso entonces para eso hay métodos vamos a usar aquí el método más sencillo para resolver esa un coseno diferencial o esa derivada vamos a ver un método muy básico que se llama separación de variables es decir tenía aquí Y' en este método que vamos a ver ocupamos tenerlo así derivada de Y respecto a X vamos a tener ahí los dos diferenciales recuerden que separados son diferenciales además este es diferencial de Y y este es diferencial de X separados son así ya juntos así como están ahí es una derivada ahí se deriva de Y respecto a X si lo volteo si lo volteo que va a decir si lo pusiera así si derivada de X respecto a Y entonces primer método primero que nada hay que tener aquí las derivadas de Y de X primero que nada ya que tengas eso se llama el método separación de variables o sea el nombre lo dice todo ahí te dice todo lo del método es separar las variables lo que te dice es que hagas esto que digas si tengo Y Y cuadrada coseno de Y lo que sea hay que dejarla con el de Y solamente si acá tengo funciones de X coseno de X tangente logaritmo secante lo que sea hay que dejarlo con el de X ese dice el método y ya quiero separarlas completamente integras ambos lados de la ecuación así como se disuelve ese es el método así nada más un dos paso despeja y deja la Y con el de Y la X con el de X y luego integras ese método es sencillo todo lo demás son cosas que ya se vieron en cálculo 1, 2, 3 algebra lineal va a ver compleja va a aplicar todo lo que ya han visto técnicas de integración derivadas parciales integral parcial aquí vas a integrar como todo lo que has visto ya tienes que aplicar algebra aplícalo y luego integras tienes que descomponer aplícalo intégralo lo que sea por ejemplo en este caso como le hago para dejar solamente las Y con el de Y y las X con el de X por ejemplo aquí no tengo Y se va a quedar vacío del lado izquierdo solo va a quedar el de Y ok y este de X debe estar con el con todas las X como la voy a despejarla entonces este primer paso aquí no tengo funciones de Y tengo un 1 tengo la constante 1 vamos a suponer que esa constante 1 es la Y porque tú puedes decir que es Y a la 0 aquí es igual Y a la 0 cualquier cosa a la 0 ¿qué es? si yo dijera 5 a la 0 ¿qué es? es 1 si yo dijera pi a la 0 ¿qué sería? si yo dijera un trillón a la 0 ¿qué sería? 1 también ¿no? toda la 0 vale 1 ¿sabe por qué o no? ¿sabe por qué va a ser 1 o no? si yo tengo por ejemplo 10 entre 10 aquí es igual a 1 si yo aplico el álgebra ¿se acuerdan de estas fórmulas? aquí es igual eso cuando tengo ahí potencias ahí misma base así se resta ¿no? entonces yo tengo esto de aquí esta ¿qué potencia tiene? el 10 es el 1 y este se aplicó el álgebra va a ser así va a ser 10 a la 1 menos 1 ¿cuánto es 1 menos 1? ahí está 10 a la 0 es 1 cualquier cosa aplicaría entonces igual como tener x sobre x igual a 1 es por eso es por eso ¿no? excepto el mismo 0 o sea todo aplica menos el 0 si yo pongo así eso no es 1 porque tú estarías diciendo que esto es 1 pues y es mentira recuerden que está indefinido ahí solamente este no aplicaría sería indefinido sería indefinido de ahí en fuera todo lo demás valerían 1 cualquier número a la 0 vale 1 excepto el 0 entonces entonces como tengo ahí un 1 es como tener y a la 0 y a la 0 vale 1 pues la constante la vamos a hacer válida aunque no veas tú la y ahí si tienes la constante como si estuviera escondida ahí como y a la 0 vamos a hacer válida para que cumpla con esto de aquí y ya separe que seguí ahora si se integro de un lado también tiene que ser también de otro lado si no se descompensa ahí tiene que ser lo mismo en ambos lados la integral de 1 respecto a y que es es la y si yo tengo algo así por ejemplo tengo algo así tu y se integral de 1 respecto a x es x respecto a y y z es z si estuviera así ¿qué sería eso? ¿qué sería la integral de 1 respecto a x cuadrada? no tienen las fórmulas ahí ¿no se acuerdan? la integral de 1 respecto a coseno de x ¿qué sería? si pero realmente es una trampa eso porque no es menos seno es integral de 1 respecto a esto que es igual integral de 1 respecto a esto es como si dijeras que esto es u integral de 1 respecto a u que es u si dijeras que esto es w integral de 1 respecto a w que es w entonces no estoy integrando el coseno de x el 1 respecto al coseno de x al diferencial pues es coseno el puro diferencial si tuviera algo así integral de 1 respecto a x cúbica más x quinta ¿qué sería eso? ¿eh? es lo mismo ¿no? lo dije ahorita porque estoy integrando el 1 no la x cúbica pues ni la y quinta estoy integrando el 1 como si esto fuera así m integral de 1 respecto a m m así m integral de 1 respecto a y pues es y ¿y cómo integro eso? esto es como un integro hay una fórmula para eso ¿o no? para empezar ahí tengo una suma tengo un denominador también lo voy a hacer para primero así voy a decir 30 x cuarta coseno de x cúbica sobre x cuadrada seno de x cúbica de x más voy a separarnos integral x cúbica e a la menos x seno de x cúbica sobre x cuadrada seno recuerden que si tengo un denominador que arriba tengo sumas o restas se separa y se pone el mismo denominador yo les digo ¿cuánto es 3 cuartos más 7 cuartos? ¿cuánto es? se suman directamente así 3 más 7 al revés también yo tengo aquí un término tengo aquí otro término es como tener esto un término y otro término nos puedo parar así con el mismo denominador los dos que es lo que hice aquí en la parte morada sí es 30 coseno de x cuarta x cúbica es la menos x seno de x cúbica aquí también entonces lo separe con el mismo denominador es como si hubiera tenido aquí así 3 más 7 sobre 4 lo separe así 3 sobre 4 fue lo que hice aquí separé este entre este más el otro 7 pero también con el mismo denominador o sea más este entre este fue lo que hice ahí solamente cuando se sumen y seré este la parte de arriba pasa eso esta entonces ya separe tengo que hacer ahí dos integrales por separado las puedo hacer me puedo focar primero en una y luego en otra por ejemplo en esta voy a focar en esta voy a poner aquí y1 y luego voy a poner esta y2 y hacerla sumo nada más puedo sacar el 30 recuerden que esto nada más es un repaso que ustedes ya saben no es el objetivo hacer esto aquí en el curso de ecuaciones lo voy a hacer pero no es el objetivo que wey que puedo hacer puedo reducirlo o no cuanto es x cuarta entre x cuadrada ahorita dijimos cuando era una división se restaban es 4 menos 2 luego va a quedar así coseno de x cúbica sobre seno de x cúbica y eso como lo resuelvo o sea hay que acordarnos ahí hay que recordar identidades trigonométricas ¿alguien se acuerda que era esto? entonces recuerden que hay unas básicas que por ejemplo dices tú dices tú la secante de un ángulo que es igual creo que es uno sobre coseno acuérdame secante cosecante de un ángulo que es igual creo que es esa ¿no? y luego también había una que era la tangente y la cotangente la cotangente aquí es igual y por ejemplo la tangente aquí es igual la tangente seno sobre coseno quiere decir quiere decir que la cotangente se digan de la inversa de la tangente la tangente ¿qué sería? coseno sobre seno esas son básicas de memoria esas ¿no? hay una también que van a ocupar mucho una que dice coseno cuadrado más seno cuadrado ¿qué sería? es uno son básicas que deben saber porque como mecatrónicos o electrónicos o electromecánicos ustedes trabajan con coventas eléctricas que son senoedales también ¿no? también vueltas alternas trabajan con positiva de monometría también estas son algunas básicas hay más pero esas son básicas que de memoria de preferencia en este caso tengo cuenta que este es el ángulo este es el ángulo de abajo ¿no? es como decir coseno del ángulo entre seno del ángulo ¿qué sería? dijimos que era una cotangente el ángulo es x púbico esa va a ser la y1 vamos a ver qué podemos hacer por la y2 y2 sería igual dice x cúbica entre x cuadrada por lo voy a separar e a la menos e a la menos x por seno de x cúbica entre seno de x cúbica separe esta recuerden que aquí están multiplicados en la parte de arriba no es lo mismo que lo otro pero era suma y cuando son sumas y restas se separan con el mismo denominador cuando son sumas y restas nada más aquí es un producto aquí tú puedes separarlo así como lo puse aquí puedes poner la x cuadrada donde quieras abajo de la x cúbica o abajo del exponente o abajo del seno donde sea puede estar también puedes dejarlo afuera no así aquí es igual entonces x cúbica entre x cuadrada ya que es igual seno de x cúbica entre seno de x cúbica 1 si aplicara otra vez la regla esa que vimos ahorita sería así 1 menos 1 si subo este seno de abajo quedaría seno de x cúbica a la 0 también y dijimos que todo a la 0 que era 1 entonces la y2 va a quedar nada más x por e a la menos x y la y1 va a quedar así vamos a hacer la guía 1 ¿cómo resolvemos la y1? ¿qué se les ocurre hacer ahí? el 30 queda afuera hay alguna fórmula formulario de integrales si quieren vaya sacando ahí formulario de integrales en su celular para que me digan si hay alguna fórmula no va a verlo aquí lo que se hace nada más trata de completar diferencial lo que si hay es una que dice contangente de u de u chequen ahí aquí es igual de integrar la contangente de u de u más una constante vamos a usar esa fórmula siempre y cuando podamos hacer esto ¿no? a completar diferencial entonces yo aquí tengo voy a llamarle a esto u a ver qué pasa u es igual a x cúbica ¿cómo le llamé u a eso? ocupo obtener este este de u porque la u ya la tengo pues ¿y cómo obtengo el de u? ahí tengo la u simplemente derivo respecto a x aquí es igual a la derivada de x cúbica entonces la derivada va a ser 3x cuadrada no estoy buscando la derivada estoy buscando el diferencial de u ¿cómo lo puedo tener el diferencial? siempre ya tengo aquí este lo puedo dejar otra vez multiplicando para acá es decir el diferencial es 3x cuadrada de x ese va a ser mi diferencial entonces si la u vale x cúbica tiene que tener toda fuerza 3x cuadrada de x si me vengo aquí vean que tengo la x cuadrada y también tengo el de x ¿qué me falta entonces? el 3 como no lo tengo simplemente lo voy a poner lo voy a quitar aquí es igual si lo pongo aquí así por ejemplo pues estaría ahí afectando toda la ecuación ¿no? porque estoy metiendo un 3 que no había pero si lo pongo así aquí es igual 3 entre 3 que es 3 a la 0 otra vez es 1 entonces lo pongo así no afecto en nada la ecuación entonces ¿qué voy a hacer? voy a sacar este que me estorba afuera de la integral el que está abajo voy a dejar nada más el de arriba dentro de la integral ya está completo ¿se fijan? quedaría así un tercio de la integral de la cotangente x cúbica luego está el 3 que puse luego está la x cuadrada de x entonces dijimos que si la u era x cuadrada x cúbica todo lo demás ¿qué era? dijimos es el de u en vez de que todo esto se fusiona y queda aquí un de u así entonces va a quedar un tercio de la integral de la cotangente de u de u se va a quedar de formulario así esta u es igual a esta u ya puedo usar la fórmula directamente directamente pero la consecuencia de todo eso pues fue el un tercio esa fue la consecuencia de haber transformado eso así el un tercio entonces como ya integré ya esta u no la ocupo para nada esta u ya no la voy a ocupar aquí es igual a u que sería igual aquí yo la puse x cúbica entonces la y1 va a ser un tercio había un 10 afuera también había un 10 afuera había un 10 afuera luego hacer un tercio y integré pues la u es x cúbica dijimos había un 10 afuera ok 30 ya hice la y1 y me quedó una constante y siempre cuando resolver una cosa diferencial si es de orden 1 queda una constante cuando sea orden 2 van a quedar dos constantes diferentes o pueden ser iguales aquí nada más va a ser una constante porque es de orden 1 nada más va a ser una derivada o sea la orden de la derivada si yo tuviera orden 2 sería la derivada de la derivada aquí va a ser nada más una sola constante cuando integre esta otra y me va otra constante una c2 pero se pueden juntar esas dos solamente va a quedar una al final de cuentas me falta una la y2 por lo pronto voy a guardar esto aquí y va a quedar esto mientras falta esta ¿cómo se suele eso? ¿habrá alguna fórmula? no hay fórmula es por parte cuando es por partes había una palabra que ustedes usaban ahí ¿se acuerdan? ¿cómo voy a la palabra esa? eso es porque vas a ganar una función como u una de las dos si la tomas mal lo que va a pasar es que esta va a pasar a oscilar no va a bajar cuando subir o bien o va a subir hasta el infinito es una integral acuérdense la integral es somatoria recuerden que la integral es una evolución de esto ¿esto qué es? si es eso es y esta acuérdense que es una evolución es somatoria si yo estoy integrando pues tiende a subir su respuesta ahí pues si tomas mal la u o va a subir vas a oscilar entonces la idea es que en partes tienda a bajar es integral ¿no? entonces vamos a ver entonces dice que para escoger la u de preferencia use la palabra esa dice primero las inversas luego los logaritmos luego las algebraicas y luego las trigonométricas y en los últimos las exponenciales es una recomendación vean que está primero el algebraico esto es algebraica que la exponencial pues siguiendo esa recomendación vamos a tomar la algebraica primero yo tengo aquí un integral tengo una función como era integral de u de b es igual a que u por b es la integral de que pues si agarran mal la u esta es la que tiene que crecer esa integral que va a aparecer otra vez ahí si crece esta es porque está mal la u o si se queda oscilando también puede ser errónea esa integral ahí que aparece en la fórmula tiene que ser menor tiene que reducirse pues entonces dijimos que la u iba a ser la x vamos a decir u es igual a x y voy a ocupar también una b y un du como tengo el du si tengo la u es igual voy a derivar la x aquí es igual la derivada de x respecto a x otra vez es el de x a la 0 entonces va a ser 1 pero recuerden que eso es la derivada yo quiero el diferencial aquí está me quiero este como le hago todo eso si despejo el de x nada más está dividiendo o sería multiplicando ahí está mi du aquí está mi u yo tengo la u lista y el du me faltaría este de aquí como tengo esa b vean como la fórmula dice integral de u de b si yo agarre la u todo lo demás es de b es decir todo esto sería de b ahí tengo el diferencial de b pero yo no quiero el diferencial quiero b como le hago lo voy a integrar integro de un lado y para no afectar también del otro integral de 1 respecto a b que es b solamente voy a enfocar e integrar esta entonces ya tengo b pero hay que integrarla ¿hay alguna fórmula que me pueda servir? ¿a qué es igual? que sea la c2 ya pero eso siempre y cuando acuérdense que esto es igual que esto ¿no? si no no puedo explicar la fórmula aquí yo tengo menos x es igual a x entonces no puedo explicar la fórmula directamente ¿qué hago ahí entonces? entonces yo no puedo decir que es e a la x o e a la menos x son diferentes ¿no? ¿qué hago entonces? no puedo aplicar directamente la fórmula con esto aquí no porque si la bajo ya no va a ser la fórmula de e a la u sería la fórmula de 1 sobre la u lo mismo no puedo diferenciar nada más te voy a decir otra vez si yo quiero esto que está aquí ¿cómo le hago? voy a llamarle a esto u voy a ver que me hace falta pues para obtener esta ya tengo la u como obtengo el de u saco el menos y otra vez me queda de x a la 0 aquí es igual algo a la 0 dijimos yo no quiero la derivada quiero el de u ¿cómo le hago con ese de u? nada más el espejo ¿no? entonces si yo agarre la u como menos x el de u debe ser menos de x aquí arriba me vengo y digo nada más tengo el de x no tengo el menos ¿cómo le hago el? igual lo pongo el menos 1 para no afectar lo que hago aquí es igual menos 1 entre menos 1 aquí es igual o 1 entonces no afecto nada le pongo el 1 ahí entonces voy a sacar este y lo haga así ahora sí voy a tener el menos de x ya que es igual ya que es igual más entre menos menos entonces dijimos que menos x iba a ser la u aquí está y que iba a ser menos de x que iba a ser de u ¿está ahí está? ¿listo no? ya está como la fórmula ahora sí este es igual que este este es igual que este ya puso la fórmula dijimos que iba a ser e a la u más c 2 el formulario está arriba ¿no? como ya la integré ya quito la u esta u ¿a qué es igual? yo la definí esa ¿no? aquí en este caso no ocupa tener tantas constantes ¿no? como que tengan una nada más porque dijimos que era de orden 1 o sea para que no se dan bola omita esta constante lo que pasa es que cuando se pone nada más en la última integral la constante la última que haga yo ya la puse con la c1 pues ya tengo que poner más constantes se puso solamente en la última integral ya me adelanté yo la puse la primera ¿no? va a quedar así b ya sabe para que la quería porque estaba haciendo por partes no por eso estaba haciendo esto acuérdense estaba haciendo esto de ahí estaba haciendo esto así ¿no? donde dijimos que la u iba a ser la x acuérdense b la acabo de obtener ahorita esta va a ser b le dice menos la integral ¿de qué? de b ¿y b qué es? está arriba ¿no? por d u d u ¿qué es? dijimos que era el d u ¿dónde está? era este ¿no? es que el otro era para era este acuérdense era ese era u era de x ok pues se fijan aquí esta integral disminuyó más pequeña que esta porque tiene aquí la otra o sea la primera tiene x también tiene x ¿se fijan? o sea tendría que hacer esto pues entonces va a quedar así menos x a la menos x menos por menos ¿cuánto es? ya me enfoco nada más en esto de aquí y2 va a ser menos x a la menos x ¿y cómo se integra esto? ahorita ya lo hice eso ¿no? esa la hice ¿sí? ¿dónde está? era esta ¿no? solamente agregué el menos ¿acuerdan? ya lo hice se pone aquí el menos y aquí es exactamente igual más c2 pero dijimos que ya hicimos la c esa va a ser ¿no? la y2 entonces la solución va a ser la y1 más la y2 ¿qué era la y1? sí porque era 30 entre entre 3 va a quedar 10 lo vemos natural cúbica ¿verdad? así nada más va x cúbica yo voy a hacer menos x a la menos x y más la constante dijimos que como era de orden 1 va a ser una constante nada más esa que está ahí es la solución solución se llama esta explícita está despejada la y siempre que está despejada es explícita si la y estuviera adentro la cosa sería implícita pero ahorita se explícita yo se le llama general porque realmente si yo gráfico eso es una familia de soluciones ¿por qué? por la constante esa pues por lo que sea la constante entonces no va a ser nada más una gráfica va a ser un infinito de gráficas es por eso ¿no? sería general hasta aquí alguna pregunta si no me dieran condiciones hasta ahí llegaría o sea esto de aquí aquí ya había una condición o sea me están diciendo que de todo ese infinito de curvas quiero nada más la que cumpla con esta o sea esta va a dar aquí un infinito de curvas quiero nada más la que cumpla con esta que puede ser una o también otro infinito no también puede ser ¿cómo se hace eso? simplemente evalúas dice esta que está aquí la x acuérdense esto es la y es decir cuando la x vale 1 y debe valer 10 vas a meter eso allá adentro en la solución en vez de y pones el 10 y en vez de x vas a poner el 1 ¿cuánto es seno de 1? pónganle ahí que pone seno de 1 ¿verdad? seno de 1 pónganlo en radianes en grados 0.84 ¿cuánto es e a la menos 1? ¿y cuánto es logaritmo de .84 ¿y cuánto es 0.36 por 2? así ¿y cuánto es 10 por menos .27 ¿cuánto de esa resta? así así ¿y ahora más tienes que despejar la c? es decir pasa sumando eso c es igual aquí entonces 13 punto 42 ok entonces la solución es meter la constante nada más aquí en vez de poner la cosa pondrían eso entonces 13.42 y ahora sería solución explícita particular sea María vamos a verificarlo para ver si cumple con la condición dice menos dice x e a la menos x menos e a la menos x ahí estaría la solución eso que está ahí eso que está ahí es la solución entonces cuando la x vale 1 vean cuánto vale y aquí me faltó poner aquí la constante ¿no? la constante dio 13 punto 42 aproximadamente ahí está entonces está coincidiendo cuando la x vale 1 y vale 10 eso compruebo que está correcta la solución esta es la solución hasta cuando la x vale 1 y vale 10 está coincidiendo entonces no hay preguntas hasta aquí llegaríamos esta es la solución ¿sabes? 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 ¿sabes?